Muy buenas gente de Akerkwaz, un video en directo de Fallout 4 En el día de hoy como pueden ver estoy construyendo un robot Lo que paso es esto, yo ahorita Estaba construyendo un robot De cocinero Lo que sucedió Es que de repente Me llaman por el telefonillo Y Yo no le puedo poner pausa la grabación Porque estoy en consola Por lo cual lo tengo que quitar Bueno Vamos a seguir con El robot cocinero Como pueden ver Creo que vamos bien encaminados para lo de cocinero Porque tenemos por ejemplo Los cocineros Por lo general son personas Robustas de cuerpo Por lo cual esto si Tiene el espacio Para llevar sus Sus Adelante Podemos ver que tiene su Sus bolsas para cocinar Y podemos ver que tiene un casco Muy de cocinero Ahora un cocinero podría tener Una Una hacha tal vez Una sierra No, una sierra no Un cuchiva secas Bueno Lo que si tendría un cocinero Sería Fuego Un cocinero necesitado Con que poder cocinar De toda la vida Le vamos a poner El mismo brazo O Le vamos a poner El mismo brazo Que el otro lado Si hay un cocinero Viéndome Saludos Muy buen trabajo Yo he cocinado Yo he trabajado En restaurantes No he trabajado Como tal Pero si he trabajado En cocina Con esto que me refiero Que he trabajado En medio tiempo Una vez Yo he trabajado En un restaurante Muy bien Ahora necesitamos Típicas piernas De cocinero Un cocinero Estas piernas No va a tener Es imposible Esto así Es un robot De guerra Dios Dios mío Pero miren Que hacha Más inmensa Es esta Esto Es más Esto sería Un robot Para cortar madera No sé Si un cocinero Tendría Estas piernas O estas piernas Porque Estamos haciendo Típico Cocinero Genérico Muy bien Le vamos a poner Estas piernas Porque Se ve bien Ahora tenemos Que poner Codwork Quítate Típica Parte tercera De cocinero Muy bien Pues Un cocinero Aquí Estamos Inclinándonos Siempre A las bolsas Para que el cocinero Tenga Suficiente Espacio Para llevar Su comida Muy bien Las piernas Ay Codwork Quítate Codwork Es muy diva Le encanta Llamar la atención A ver Codwork Muévete Dios mío Solo puedo hacer Una imagen Con lo que se ve Abajo Bueno Le voy a poner Left Spinner To weight En ambos Y ahora Muy bien Aquí tenemos A nuestro Robot Cocinero Y le pondríamos Robot Cocinero Ah si Por cierto El sorteo De los De los Fidget Spinner Global Youtube Al parecer Alguien lo anunció Y ya no está En Youtube Lo he tenido Que quitar Porque lo quitaba Me metía En un strike Así que Nada Aquí Con Robot Cocinero Dejamos el video Y como siempre Dios Si le das Like Comenta Si Compete Si se Agradece Un besazo Un saludo Se me acaba de completar una misión Y Chao Chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo